Suscríbete a este canal y te regalaré un pan Soy yo, tío Soy yo, tío, sí Soy yo, te lo juro, tío Si te miro a la cara no te enfadas ¡Ah! ¿Qué haces mirándome? ¡Inútil! No me mires más a la cara ¿Pero por qué eres un Enderman? No sé, pero tengo hambre Ostras, un Enderman comiendo pan es lo último que me esperaba ver el día de hoy ¡No me mires más a la cara! ¡Pero, pero, 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 pero Tú mírame abajo, a la entrepierna Vale, te miro aquí Entonces, ¿qué pasa, Tolero? ¿Cómo va el día de hoy? ¿Qué haces, Tolero? ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo! Creo que soy un Enderman Un poco se habla que un Enderman podría ser un buen jugador de baloncesto Podría ser muy buen jugador de baloncesto, sin duda alguna, la verdad es que sí